una de las parejas queridas de vivir de amor es la de fátima y luciano que también me preguntaban qué pasaba con ellos en la original y pues acá les comento que sucede más o menos como está pasando ahora que por culpa de romina ellos se separan tienen problemas los hijos de él rechazan a fátima lo que hace que ella se canse y decida separarse por completo de luciano porque no quiere interferir en la relación de él con sus hijos aunque él ya no tiene nada con romina romina sigue poniendo a los niños en contra de ella por lo que ésta decide poner un fin a eso acabar con esto separarse dejar de verlo dejar de estar involucrada en su familia en su rutina familiar y ya luciano se va a otro estado con sus hijos por lo que esa relación se acaba romina vuelve a fallarle a su familia porque se termina fugando con un hombre los vuelve a abandonar conoce a un hombre se va se olvida de que tiene hijos y otra vez estos chicos vuelven a sufrir luciano tiene que hacerle frente a la situación sacar a sus hijos adelante por lo que ahí tampoco digamos que tiene mucho tiempo para recuperar lo que tenía con fátima sino que se dedica a cuidar a sus hijos pero ya al final de la historia cuando creemos que esto se acabó luciano regresa y está dispuesto ahora a recuperar a fátima ya que sus hijos están mejor ya sus hijos van a aceptar a fátima y allí vuelven a estar juntos y vuelven a tener esa relación que en un principio a muchos les encantaba vamos a ver si en vivir de amor pasa lo mismo si romina se va a fugar con otro hombre o va a terminar en prisión por todo lo que hizo con misael y bruno si rebeca la va a involucrar en cosas que después va a terminar mal o si romina va a ser ese cómplice que tenía rebeca en la original que le robó todo el dinero y se fue y la dejó en nada pero bueno los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao